Música Aplorando pensamientos, construyendo realidades, a una vida que te espera con tus sueños y tus miles Amorando a que presenten emociones contrariadas, atravesando grandes aulas Y es que me asura profundo, a otra transformación, a otra generación Alineando hacia el alto, avanzando en el camino Aplorando pensamientos, construyendo realidades, a una vida que te espera con tus sueños Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.